El congresista Alejandro Cabero de Avanza País se ha mostrado a favor de la aprobación del dictamen que sanciona jueces y fiscales asegurando que tiene que existir un sustento que acabe con los abusos de estos letrados. En el Perú tenemos que comenzar a poner candados y darle forma al abuso que existe muchas veces por parte de jueces y fiscales en la interpretación o la aplicación de las leyes. Yo lo que tengo que ver es el dictamen bien qué cosa es lo que ha establecido exactamente y ver si esa sanción o posible sanción sería razonada, proporcional y de acuerdo a una aplicación objetiva y razonable del derecho. Obviamente sancionar a un juez por simplemente dictar una inversión preventiva no es correcto, pero hay que ver en qué circunstancias, en qué medida, en qué proporcionalidad y racionalidad esa medida se puede o no tomar.